Música Ya todo lo de arriba, todo lo de arriba, que si fue para abajo, entonces ya fue avanzado ya Es hacer, no es protagonismo, es hacer En poco tiempo, una brigada de Ñicolo Y esa unidad, con la ayuda, con la plaza que nosotros hicimos, ha logrado el avance 15 días, en menos de los 15 días Música 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 Seis años Pero seis años, pero tú has logrado hacer algo Música